Hola amigos, aquí Altas3D retransmitiendo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a The Division Ya hemos entrado en la base de operaciones, ahora tenemos un poco que investigarla Ir desbloqueando los diferentes pasos y ver lo que vamos a tener en cada estación de fabricación Fabricar objetos, vamos a ver que se puede fabricar aquí Que se podría hacer, ya iremos haciendo una pequeña guía de crafteos Iremos según vayamos avanzando Guantes, diseño de guantes Vale, hay que ir cogiendo recursos, esto es un poco como el Assassin's Creed Que deberíamos ir cogiendo recursos Para ir construyendo nuestras propias cosas Vamos a ver un poco simplemente ahora donde está cada sitio que podemos hacer en cada stand Informe de la situación Bueno, o sea que eres agente de The Division, eh Vaya cosa En fin, no te apures por toda la muerte que te rodea Ni por el hecho de que tanta gente haya intentado lo mismo que tú vas a intentar Solo para fracasar Bueno, la dejamos ya hablando Solo la dejamos una esa de información Encendemos el ordenador Vale Y vamos a ver que más cosas Tenemos que desbloquear un montón de cosas por lo que veo Prendeos de recompensa, vamos a ver El Alamérica es un desastre ahora mismo Algo que necesitas en particular Cuando traigamos a esa virologa No, todo esto es gratis Podremos formar un equipo Investigar el origen del virus Y empezar a producir medicinas Para los civiles y para nosotros Eh, vendedores de recompensa Mochila guardia final Vamos a ver Todo esto es gratis, vale Recuperar y equipar Vale Un placer hacer negocios contigo ¿Qué es lo que quieres ver? Recuperamos Vale La recuperamos Perfecto Mis clientes siempre se van felices ¿Ves algo que te guste? Una coperilla de nivel 5 La vamos a coger Recuperamos Vale, esto es un poco como Como el almacén de De Destiny, ¿no? Como el depósito que tenemos en el Como el depósito que tenemos En la torre Y en el arrecife Pues es más o menos igual Borro de serie Casco SWAT La verdad que me lo haría Llegar un casquito o algo, ¿no? Borro de la coleccional Borro de golecías total Borro de serie Casco SWAT Vale Pues le vamos a Como es gratis Por lo que sea gratis Lo cogemos Podríamos vender cosas también Por lo que veo Y podríamos Canjear recursos Nos vemos Perfecto Bueno, vamos a seguir investigando A ver qué tenemos por aquí A ver si hay algo interesante El ala de seguridad Necesita cariño Y el capitán Benítez también La JTF Eleadora Puede movilizarnos Y conseguirnos la información Y tropas que necesitamos Para echar a nuestros enemigos De las calles A ver Ala de seguridad Desactivado Vale Y vamos al siguiente punto A abrir al hijo Vamos a ver El al hijo está vacío Bueno, vamos a la siguiente planta A la de tecnología El ala de tecnología Ha tenido días mejores Pero con Rhodes aquí Iría mejor Guarda muchos trucos Bajo la manga Era de una EPSD Vale Sabe más de lo que te imaginas Sospecho que será muy útil Ya nos tenemos que reunir Con nuestra compañera Bueno, pues nada Misión cumplida Y ahora me imagino Que tendremos que salir A repartir un poquito De leña Por ahí Haremos el talijo No hay nada tampoco Y nuestras siguientes Misiones Vamos a ver Todavía tenemos que Dar abastecimiento Vale Pues vamos a salir Ya hemos visto un poco Más o menos Como es nuestra base de operaciones Todo lo que podemos encontrar Aquí vamos a ver Vamos a ver que hay Es un minimapa Hace semanas Que podremos En el que podremos ver Nuestros avances Hola Si sabes lo que es bueno No te acerques a Gateway Para nada Venga ¿Qué es lo que quieres? Lo que quieres A ver Hola ¿Qué tal? Elegimos misión Vale Le haces daño Mira Me he pasado 6 años Estudiando medicina Me importa una mierda Lo que vieras en la tele Mientras te tocaba Son demasiados Están matando A todo el que ve Vale Tenemos diferentes misiones Si revientan las esclusas Vamos a ver Cucho Franco Vale Desde aquí es el mapa Donde podemos elegir Las diferentes misiones Mira Me he pasado 6 años Estudiando medicina Me importa una mierda Lo que vieras en la tele Mientras te tocabas En casa de tu madre Ajustar un hueso No es bonito Si quieres que arregle A tu amiguito Me quitas la pistola De la cara Me estás amenazando Zorra Te estoy diciendo La verdad Ha salto La fortaleza Vale Vamos a hacer Esta primero Vamos a hacer esta misión Y luego ya Seguiremos avanzando Un poquito Vamos a ir haciendo Todas las misiones Que nos den tiempo Por capítulo Y Intentar divertirnos La verdad Que lo de divertirse En este juego Va a ser algo fácil Porque Porque es divertido Tiene muy buena pinta Y hay que ir conociendo Todos los Entresijos que tiene Porque ya habéis visto Que es súper completo Tutorial de matchmaking Invita a otros agentes A tu grupo Acercándote a ellas Y pulsando Select Vale Perfecto Buscar ahora grupo No Vamos a hacerla Un poquito Con nuestra cuenta En estos días Jugaré con Hakal Seguramente Y con algún compañero más También aprovecho Para decir Que seguramente Haga alguna Colaboración Con la Piederval En Destiny Sobre todo Vale Bueno Vamos por aquí Vamos a ver Un poquito Las armas Que Vamos a inventar Nuevos Nuevos objetos El DPS Este es un poquito Más alto Con lo cual La vamos a equipar Espero que no Tiemble tanto Como Como la anterior Porque temblaba muchísimo Vamos a aumentar La protección Vale Perfecto Tenemos Armas secundarias Profonador Que es una escopetilla Vale No se puede equipar Vale Necesitamos más nivel Así que de momento Vamos a dejar la pistolilla Y vamos a ver aquí Que tenemos Modificadores de armas Ópticas pequeñas Vale La vamos a equipar Desearía saber Cómo pagar Y vamos a Ver que tenemos por aquí Protección En tres Mochila De la Guardia Nacional También la equipamos Perfecto Bueno Pues ya hemos equipado Todo Lo que se siembra Se cosecha Imbécil Vamos a poner Yo creo Que Bueno Lo de los pulsos Me va bien Me gusta Así que Seguimos adelante Vale No La verdad Que no estoy muy bien Pero bueno Lo que si veo Que los recorridos Por el mapa Son Algo largos Y Pero me imagino Que pondrán Cositas Para que nos Entengamos Porque O algún vehículo Para desplazarnos De uno a otro Vale Asalto a la fortaleza Vale Esto ya se pone interesante Vamos a tirar Vamos a tirar El pulser Vale Que no salgan Con vida Vale Un buen DPS Vale Nos vamos de aquí Que nos han tirado nada Nos ponemos abiertos No entrarás En nuestro hogar También tiene un poquito Este arma No dejéis que me dé Un momento Cuidado Está escondido No sé por qué He salido de la cobertura Ahí Vale Tengo una cosa Para ti Nos contenga Salimos de aquí Vale Vamos a agarrar la vuelta Y lo pillamos por la espalda Nos ponemos a cubierto Tenemos ahí un pichón Que no me ha visto Y yo disparo al autobús Señor Venga Tiene muy buen DPS Este arma La verdad que Aunque tiembla bastante Vale Vale No te va a dar Bien motivado Lachando Seguimos a cubierto Vale Y ahí tenemos el otro Vale Bien Creo que hemos limpiado La zona ya Perfecto Saltamos Vamos a ver Si podemos recoger Algo de estos pichones Que hemos matado Recogemos todo Luego ya los almina Continuaremos con más calma Vale Objetivo completado Completado Ahí tenemos más Vale Vamos en primero A medazos en contra de los tres Vaya Damos un día Damos un día con las recargas El team de recargas Y yo no lo llevamos bien Me pasa en casi todos los juegos Me pongo a cubierto Y me voy Me voy Porque este me va a inflar Con el bate Pero ¿Dónde vas con el bate? Pichón Nos ponemos a cubierto otra vez Recargamos el arma Vamos a acercarnos un poquito más Vale Nos van a tirar un gas Vale Por lo que veo También tienen escudo Vale Recargamos Vamos Y este es el siguiente Lo tenemos ahí Lo tenemos bastante bien Para reventarlo Vale Perfecto Vale En cuanto ha completado Vale Bastante bien Vamos a ver que tiene este Nada Ningún objeto Y desde aquí podremos elegir otra misión Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos cofres De recompensa Piezas de armas Esto debe ser para achetar las armas un poquito más Un chalequito De nivel 5 Lo recogemos Aún no lo podemos equipar Porque seguimos siendo nivel 4 Tenemos un fusil que podemos equipar Tiene un DPS Equipamos directamente Tiene un buen DPS Por lo que he visto Vamos a ver que hay en este cofre Vale Piezas Vamos a ver Pero Lo he cogido No sé Lo he cogido Vale Vamos A ver Me queda aquí Has pillado Tío Mira 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 Qué suerte Ahí va Y esto Y cómo se ha fallado aquí Bueno pues volvemos a estar en el nación Ya habéis visto que Que si había quedado ahí como atorado En ese callejón Podremos elegir una nueva misión Esto si no me equivoco Pues la base de operación está por aquí cerquita Es zona segura Y vamos a hacernos otra misióncita Vamos a elegir ¿Qué coño haces? ¿Le haces daño? Mira Me he pasado 6 años estudiando medicina Me importa una mierda lo que vieras en la tele Mientras te tocabas en casa de tu madre Ajustar un hueso no es bonito Si quieres que arregle a tu amiguito Me quitas la pistola de la cara ¿Me estás amenazando zorra? Vale Vamos a hacer esta misióncita Qué cariño se tienen estos también Qué cositas se dicen Así que vamos allá Vamos a ver este Me gusta 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 el sonido Vamos a ver este nuevo armita Que nos han Qué bueno A ver Esta es la que tenemos puesta Para esta no la podemos equipar Pero esta tiene bastante más DPS Me gusta Y vamos a ver esta secundaria Que nos han dado Es un subfusil Un buen DPS también Aunque tiene Es más alto el DPS Que tiene esta secundaria Vamos a ver Que es la que tengo equipada Ahora mismo yo creo Vamos a equipar esta Pero tira más Tira más bala Bueno vamos a probarla un poquito A ver qué tal va Y tenemos un chalequito nuevo Por lo que estoy viendo también Pero que no lo podemos equipar Vale continuamos Vale esta es la pipa Este es el subfusil Vale ahora no voy a disparar Porque hay gente Por aquí vale Vale perfecto Es con un toque Cambiamos Con un toque Cambiaremos a la secundaria Y con dos toques Cambiaremos A la A la pistolilla Vale ahí está Vamos a ver De momento no tenemos Amenazas Te recomiendo Seguir tus pasos Vale Vale es por aquí Vale según vayamos avanzando En los juegos Pues iré informando Un poquito más De todos los tipos de misiones De que hay Porque hay misiones De diferentes tipos Vale acaba Con los enemigos En la zona Nos ponemos a cubierto Fuego de armas ligeras Vamos a ver Que hay son enemigos Armas ligeras Nos tienen en el punto de Vamos allá EF Responder Ya estoy aquí Ya estoy aquí Nos ponemos a cubierto Y uno menos Me gusta Me gusta esto Me gusta este arma Me gusta Hace mucha pupa Hace mucha pupa este arma Vale Recogemos esto Yo soy un valiente Ahí ni me pongo a cubierto Ni nada A este me lo cargo Me gusta mucho Este arma nueva Me gusta muchísimo Vale Nos ponemos a cubierto Vale Hablo con el oficial Vamos a hablar con el oficial A ver que nos cuenta Está por donde Por aquí Hola pichón A ver Hablamos contigo Estaríamos muertos Claro que sí Con suerte Se lo pensarán dos veces Antes de atacar A otra patrulla De la JTF Vale Vale Ahora tenemos que defender A ese oficial Vamos a ver Por donde llegan Tiramos el pulso Vale Perfecto Nos ponemos a cubierto Vale Uno Dos Descargamos Vale Y donde va Que te crees que no vas a morir Y tres Nos queda alguno por ahí Vale Vale Yo creo que sería el momento De avanzar un poquito Vale Ahí tenemos otro Nos ponemos a cubierto ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pichón Tuto valiente Vale Recargamos 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 Vale Otro Nos queda uno más ahí ¿Qué presión? Vale Vamos a ver Vamos a ver Necesito avanzar Vale Necesito avanzar un poquito más Recargamos el arma Nos ponemos a cubierto Nos ponemos a cubierto Y se supone que tenemos otro Vamos a ir a tirar el pulso Me pongo a cubierto ¿Dónde está este? Ah, si le tengo que encirnos Justo ¿Dónde va? Chato ¿Qué te creías? ¿Que no te iban a matar? Vale Nos queda uno más ahí Mira, mira Mira dónde están Vale Y pero es el siguiente Vale No tengo munición Cosa mala Antes de atacar A otra patrulla De la JTF No tiene munición Ninguno de estos No me lo puedo ver Bueno Tengo el subfil todavía Con munición Vamos a ver si podemos Abastecernos aquí por aquí Estos tenemos munición Por aquí Vale Vale Perfecto Y lo que me tiene Lo que me tiene intrigado Es el lanzamiento de granada Vale Eso Capeamos la arma Y aún no sé Cómo le tiran las granadas Pero bueno Bueno Vamos a hacernos Una última visióncita más Vamos a ver Que nos viene Cerquita por aquí Encuentro Los cáterrenes A 102 metros Vamos a Vamos a Vamos a ver Rene Que son misiones Con la otra Vamos a ver Esta Encuentro Vale Vamos allá Vamos a liberar A los rehenes Me recuerda un poco El tipo de misiones O sea La forma de Decir las misiones Y todo eso Y el mapa Me recuerda un poco Al Assassin's Creed Bueno De hecho es Ubisoft O sea Que es un Assassin's Creed Que puedo decir Pero es súper parecido Me gusta O sea No quiere decir Que no me guste Está bien Está bien Está bien Es una buena forma Mira ahí tenemos Ahí tenemos ya Vamos a ver Tiramos el pulso Y ahí tenemos Las amenazas encontradas Veo uno Dos y tres Nos agachamos un poquito No sé si Vale Le cargamos Vale Avanzamos un poco Y Este es el siguiente Y vamos con el subfusil Voy a armar Vale Hemos asegurado la zona He visto que algún pichón De estos por aquí Tenía cositas Por mi Recogemos todo Vamos a ver Que más hay Pues la verdad Que aquí no hay nada Nada de munición Vale Se ocupa ya Un munición Ponemos el fusil De asalto Bien Perfecto Rescate de rehenes El siguiente paso es Por aquí Entramos al edificio Tiramos el pulso Vamos a ver Hay amenazas Que tenemos por aquí Abrimos la mochila Busca la llave en la zona Vale Tenemos que encontrar Una llave Para liberar a los rehenes Vale Se supone que la llave Tiene que estar por aquí Tiene que estar Dentro de este recuadro En el que estoy Ahora mismo Vale No me quiero poner Vamos a ver Que tenemos por aquí Recogemos Vale Hemos encontrado la llave Y ahora vamos a liberar A los rehenes Vamos allá Vale Abrimos Bueno pues hemos liberado Al rehen Y Vale Abrimos A ver que nos encontramos Vamos a ver Si nos encontramos Algo interesante Me deja sin palabras Aquí no hay nada Pero tengo algo marcado En el mapa Que yo creo que Vamos a intentar abrir Antes de Esto Aquí Aquí tenemos un cofre Vale Hemos encontrado Equipamiento Lo recogemos todo Perfecto Y bueno Hasta aquí Yo creo que aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Yo me lo estoy pasando Genial con este juego Me parece una pasada Esa acción total Tiene un montón de cosas Que me gustan Y ya sabéis Comentar Like, favoritos Suscribiros al canal Para no perder ningún vídeo Y Echar un ojito A los vídeos de Destiny Están bastante divertidos También Están bastante chulos Hay muchas cositas Que Que os pueden ayudar Y Un saludo a toda la gente De SIDAR Desde aquí Y nos vemos en el próximo game Dale a like Y suscríbete Y suscríbete